La banda va a estar, si quieres un amor, sincero es que estoy yo, yo te quiero de verdad. No vamos a ver a su vez, hoy te he venido a ver, con la huevo vaya al frente, hoy no puedes perder. Esta loca pasión no se puede controlar, que sigo a donde vas, no paro de alejar.